¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Venid, os voy a enseñar una cosa ¿Qué pone aquí? 4K 120 frames Bien, ahora os voy a enseñar otra Que es aún peor 4K 120 frames también, pero ¿qué pone aquí? 8K Sí, esto es lo que se nos vendió con la actual generación de consolas El 4K 120 frames y el 8K Ahora, ¿qué ha sucedido con la generación que yo denomino la generación de paja? La generación fake Pues hoy vamos a hablar de ello Porque se han filtrado los que serían los datos definitivos de la Playstation 5 Pro Que se lanzaría este mismo año Prometiendo, ¿sabéis el qué? Lo mismo que ya nos prometieron al empezar esta generación Sí, y seguramente Microsoft vaya a ir detrás para no quedarse por el camino de la Intergen Hoy vamos a hablar de los primeros datos filtrados Y de mi opinión al respecto de esta generación Que yo creo, sinceramente, que ha engañado bastante al usuario Recuerden que pueden dejar un like bien fuerte Y pueden suscribirse, compartir y activar la campanita Para estar al tanto de próximos vídeos en el canal Que pueden hacerse miembros para apoyar Y vámonos para allá Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Tenemos que hablar de un tema que ya llevamos tiempo queriendo hablar en el canal Se trata de las consolas de media generación Y el por qué en esta ocasión no tenían razón de ser debido a lo anómalo De cómo se ha sucedido cada mes con esta generación Y nos vemos a mitad de la generación Con promesas incumplidas Con juegos intergeneracionales a estas alturas Y lo peor de todo Con unas versiones Pro a punto de salir Sin ni siquiera haber ofrecido la experiencia Next Gen como tal En las actuales consolas Y esto es algo bastante sangrante Sí, a ver, por dónde empezamos Vamos a hacer un repaso hasta lo de Activision Blizzard Donde se filtraron esos documentos En los que Xbox tenía una consola cilíndrica Que iba a ser la consola ya Intergen Sin lector Vamos a hablar de esos datos Y hoy nos ponemos En la tesitura De que No solo es que se haya vuelto a hablar de la Playstation 5 Pro Que ya se lleva tiempo hablando Sino que se habrían filtrado los datos Los que serían los datos oficiales de esta Playstation 5 Pro Es decir, los teraflops La velocidad Cuando llegaría y mucho más ¿Qué significa esto? Que si una Playstation 5 Pro llega a estas navidades Una nueva Xbox Series Pro va a llegar también O estas navidades O muy cerca de estas navidades Es decir Que nos enfrentamos a una Intergen Que atención con todo esto Porque nos promete lo mismo Que ya nos prometían 8K Y 4K 120 frames Pero bueno Pero si me lo prometieron aquí ¿Cómo es que me lo vuelven a prometer? Pues muy sencillo Porque prometieron lo que no podían cumplir No han estado a la altura ¿El por qué? No voy a entrar a discutir el por qué Que yo he disfrutado mucho de mi Xbox Series y de mi Playstation 5 Por supuesto Pero las cosas como son Es una generación de paja No es normal lo que ha sucedido con esta generación Para mí Y seguramente que para muchos Aunque estén disfrutando de sus consolas Creo que esta generación Ha sido de las peores generaciones que podamos recordar Y la pandemia no es la excusa Las compañías se precipitaron en unos lanzamientos Que yo creo que deberían haber esperado Visto lo visto Y en definitiva Volvemos a lo mismo Nintendo han acabado teniendo la razón Una vez más Pero bien Antes de seguir con este tema Y con mi opinión Voy a hablaros de las especificaciones De la Playstation 5 Pro Que saldrá estas navidades No sin antes remontarme De Playstation 5 A lo que ya se filtró De Xbox Series Pro La vamos a llamar así Porque si Vamos a irnos un poquito para atrás Donde vamos a hablar de la Xbox Series X Pro Como quisieran llamarla Durante el proceso de compra de Activision Blizzard Microsoft tuvo que demostrar Que esta adquisición No supondría un monopolio sin precedentes Para la industria Por ello la firma norteamericana Se vio obligada a adjuntar documentación confidencial Correos internos Y otro tipo de información Que sirviese para demostrar todo esto Y en esta tuvimos La primera referencia a Xbox Series Pro Llamada Proyecto Brooklyn ¿No? A ese nivel interno Los integrantes de la compañía Utilizan este nombre en clave Para hablar De esta hipotética Xbox Series X Pro Según los detalles revelados Durante estos correos El objetivo de la consola Era garantizar 4K a 60 frames Y nos están vendiendo En la actual 120 frames 4K a 120 frames O sea Continuamos Como digo Si bien es probable Que la tasa de imágenes Alcance en algunos títulos Compatibles los 120 frames Una vez más Lo que nos prometían En la actual Además Según la información De estos mismos correos Parece ser que la intención De la compañía Sería sustituir La actual gama alta Xbox Series X Por este supuesto modelo Pro Razón por la que La existencia de un producto No rivalizaría Con la Series S En cuanto al diseño Se filtró esta forma cilíndrica Un factor muy diferencial Respecto también A la actual Sería el lector de discos No habría lector de discos Una consola exclusivamente Digital en la línea De Xbox Series S Y otras opciones Como la Playstation 5 Digital de Sony Que ahora ya Han dado la oportunidad De que le pueda sangrar Un disco En la actual Llamada Sling Vulgarmente También contaría Con una fuente de alimentación Más eficiente 2TB de almacenamiento Un puerto frontal USB-C Por último En lo relativo al precio Se estima que rondaría Los 500 a 550 Similar a lo que cuesta La actual Xbox Series X La intención Es que la Xbox Series X Pro Tomase el testigo De la actual Xbox Series X De esta forma Tendría una nueva consola De gama alta En el mercado Pero esta tendría Una diferencia principal Con la anterior Solo admitiría El juego digital Estarían diciendo Que Ojito con esto Según Xbox Tendrían un planning A seguir De una consola Exclusivamente digital Creo que si son inteligentes Harían lo que ha hecho Playstation Y si Playstation son inteligentes Esta Playstation 5 Pro Tendrá El sistema modular Que ha tenido La Slim Es decir Que le puedas poner un lector Creo que no se debe de eliminar La opción De que el comprador Pueda tener Sus juegos físicos Porque por cada vez Aunque haya menos Sigue habiéndolos Por ende creo que Xbox Deberían De alguna manera Ponerle Este aditivo Se dice incluso Que la Xbox Esta cilíndrica Llegó a pararse Lo que viene siendo Esa idea Y que Tornó en otras ideas Ya veremos a ver Que es lo que hace Xbox Si realmente tiene una consola De media generación o no Yo digo Que si que la va a tener ¿Por qué? Porque ahora venimos Al meollo del asunto Se han filtrado Los datos De la Playstation 5 Pro Para estas navidades Para estas navidades Turrón de chocolate Y Playstation 5 Pro Totalmente Si Porque después de esto Como digo Vamos a hablar De la nueva Playstation 5 Pro Que están asegurando Tajantemente Que todos los datos Que rondan por la red Son verdaderos Moors Law is Death Aportó en un vídeo Documentación sobre Project Trinity Nombre en clave De Playstation 5 Pro Una versión mejorada De Playstation 5 De la que se viene hablando Desde hace meses En esta ocasión La información aportada Viene acompañada De una documentación Que apoya la página web Insider Gaming Afirmando que procede De un portal De desarrolladores De Playstation Y se envió Ojito con esto Esta semana A un grupo más amplio De desarrolladores Externos Partamos de la base Fundamental Repito De que Vamos a tener una Playstation 5 Pro Que nos va a ofrecer Lo que supuestamente Tenía que habernos ofrecido La Playstation 5 normal Pero bueno Pero bueno David que estás muy criticón Hombre Claro que estoy muy criticón Es que vamos a ver Es que vamos a ver Vamos a ver Behinders ¿Algunos sentís realmente El gran salto Next Gen? ¿Sentís que vuestra compra Os haya proporcionado Juegos únicos Que no pudiese jugar En la anterior generación? ¿Cuántos? ¿Ponéis dedos de una mano? ¿Cuántos juegos Entre los dos dedos De estas manos Ha habido Only Next Gen Que realmente digas O me siento afortunado Porque no podría jugar En la anterior generación? Muy pocos Y ninguno De los que ha salido Aún así Inter Gen Han cumplido Los 4K 120 frames Y me pone de mala leche Todo esto Por no hablar De los 8K Pero en fin Ya lo dije Lo he repitido muchas veces La generación De paja ¿Esta va a ser La verdadera Next Gen? Sí La Inter Gen Va a ser La verdadera Next Gen O al menos Eso es lo que están vendiendo Espérate a ver Si también No nos acaba decepcionando Como digo La capacidad de Playstation 5 Pro Para renderizar gráficos Sería un 45% Más rápida Que el modelo actual Y el trazado de rayos Trinity Utilizaría una arquitectura Más potente Que le permitiría Duplicar o triplicar La velocidad Del Ray Tracing Que tiene La Playstation 5 Estándar E incluso Podría llegar A cuadriplicarla En algunos casos Trinity Tendría 33,5 Teraflops Lo que deja pequeños En un principio Los 12 Teraflops De la Xbox Series X Estaríamos hablando Del triple de potencia No, triple de Teraflops Que no significa Que sea el triple de potencia Ojo con esto El acelerador De la IA Tendría 300T OPS De computación 8 bits 62 Teraflops De punto flotante De 16 bits Con una arquitectura Personalizada Para el aprendizaje automático Que serviría Para el escalado Y anti-aliasing De Playstation 5 Spectral Super Resolution PSSR Con unos efectos Similares al DLSS De Nvidia Y FSR De AMD Sony incluso afirma Que las capacidades De PSSR Superan A FSR 2 Esta tecnología De reescalado Sería sin duda Una de las claves De esta consola Al conseguir imágenes Con mucha más resolución Muy rápido En apenas 2 milisegundos Podríamos pasar de 1080p A 2160p Usando pocos recursos Apenas 250 megabytes De memoria De la consola Para alcanzar los 4K O incluso los 8K En futuras versiones Del SDK Con PSSR No habría que entrenar A la IA Con cada juego Como si es necesario Con el DLSS Insider Gaming Además afirma Que los estudios De Playstation Tienen el 15 Desarrollo De Playstation 5 Pro Desde septiembre De 2023 Y para otros estudios Desde enero De 2024 O llegarán en primavera De donde la página Deduce que Sony Intentará sacar El nuevo modelo De consola Para estas navidades Aunque puede Que no sea así Ante la falta De juegos propios De Sony Para este año Lo que si se ha comentado Es que el lanzamiento Se producirá Antes de que salga Grand Theft Auto 6 Para así aprovechar El impulso A ver Parece ser Que es verdad Parece ser Que vamos a tener Playstation 5 Pro A priori los datos Pintan espectaculares No nos vamos a engañar Yo soy el primero Que me compraría Una nueva versión De Playstation 5 Pro Y de Series XXX Peggy 18 Series Pro Series Masterpiece Muchas gracias Porque me encantan Las nuevas consolas Y la nueva tecnología Yo tengo un canal De videojuegos Tengo que traeros Mis experiencias Pero si yo me pongo La tesitura de un usuario Como tú Como cualquiera Como si yo Estuviese fuera de mi canal Diría Que esto roza La puñetera vergüenza Sinceramente Porque si Los datos son muy bonitos Vamos a tener Una Playstation 5 Pro Que realmente va a ser La Next Gen Que se nos vendió Por ende Entonces ¿Qué Next Gen Se nos vendió? Porque Mira Sinceramente Esta consola Considero Que es una consola Mejor construida Que la Playstation 5 Al menos Bueno Lo del Empaque Es una auténtica maravilla Pero considero Que esta es una consola Que lo que es En equilibrio Actualmente Es insuperable Impresionante Y como está construida Y todo Genial Pero es que tampoco Ha cumplido lo que dijo ¿Vale? De hecho Es que tuvimos Un lanzamiento de Redfall Un juego que gráficamente No era gran cosa A 30 frames Es que el Starfield Está a 30 frames Está a 30 frames En la nueva generación La que nos vendía Los 4K 120 frames Nos está ofreciendo Juegos que a duras penas Llegan a 1880p A 30 frames Es que nos estamos Volviendo locos El Final Fantasy 7 Rebirth Que es que no puede Que es que no puede Correr a 60 frames En la Playstation 5 Sin que tengan que Bajar la resolución Drásticamente Que es que Seguimos con muchos Otros juegos con problemas Como la Landwake 2 Que es un auténtico Juegazo Pero que Es más Next Gen Que los demás Es un juego Next Gen Y le cuesta En rendimiento Llegar muchas veces Sin tener que bajar A 1080p incluso Por ende Creo Que me veo Con el derecho Como comprador Tanto de Playstation 5 Como de una Series S Y una Series X A decir Que esta generación Ha sido la generación De paja La generación precipitada La generación Que tenía que haber salido Un poco más tarde Porque Ahora lo que está sucediendo Es que Los que dicen Que por qué Nintendo Tarda tanto en sacar la consola Es que Realmente Nintendo Son los únicos inteligentes Macho Vamos a ver ¿De qué habría servido Lanzar una Nintendo Switch nueva Hace un par de años Siendo mucho peor Cuando se pueden esperar un poco Que se abaraten los costes Y lanzarla un poco mejor Que no va a ser puntera Técnicamente No ¿Les ha hecho falta? Tampoco ¿Te han vendido algo Que no te tenían que vender Y que luego no hayan cumplido? No La Nintendo Switch Lo que te vendía Lo cumplió Porque mucha gente me dice Ya pero es que Nintendo Está desfasada Blablabla Que sí ¿Cuándo Nintendo Te ha vendido que esta consola Sea 4K 120 frames Nunca ¿Cuándo te ha vendido que va a tener? No Que no te vende nada Estas te la han vendido todo Y esto es el real problema De la Nexium Yo estoy muy contento Repito Muy contento He jugado más a Series X Que a Playstation 5 Últimamente Le estoy dando bastante a Playstation 5 ¿Vale? Tengo unboxing en el canal Por cierto Muy divertidos de ambas consolas Que os invito a ver Y que os van a encantar Segurísimo Os lo voy a dejar por comentar en el lado Los unboxing que hice de ambas Que yo creo que os van a gustar mucho Pero como digo Behinders Que me voy por las ramas ¿Qué nos vendieron en la anterior generación? ¿Y qué nos han dado? ¿Y qué nos han dado? Porque esto Esto De la intergeneracionalidad Estas versiones Pro Lo único que vienen a demostrar Es que Nos vendieron Humo Esto es así Y esto Va por las dos partes Xbox Y Playstation Un mazo Un mazo Ni 120 frames Ni 4K Ni vainas Ni vainas Ni vainas Lo que no puede ser Es que Imaginaos que llega la Nintendo Switch 2 Con el DLCS Que no te está vendiendo nada Y te meten un DLCS De estos potentes Y son capaces de rescalarte Los juegos mejor De los que te los rescalan Vosotros imaginaros Que eso ocurriese Vosotros imaginaros Que eso ocurriese Sería el colmo Digo Creo que estas consolas Se lanzaron antes de tiempo Prueba de ello Poquísimos exclusivos Para Playstation 5 De su lanzamiento No hablemos de que Xbox Series No tuvo exclusivos De lanzamiento Como lanzas una consola Sin un solo exclusivo Sin un solo exclusivo O sea De locos De locos Y a Nintendo se la lapidó En la época De la Wii U Porque se lanzó Sin exclusivos Mira me estoy Me estoy quedando afónico Me estoy quedando afónico Me estoy quedando afónico Voy a tener que poner Una pantea roja al final Porque es que Se la merecen Me estoy quedando afónico De expresar El cabreo Que me produce esto Behinders Sinceramente Que está ocurriendo ¿Por qué las compañías Venden Tanto la moto Y luego nos quedamos Con lo que nos quedamos? Yo no lo logro entender Repito No es que yo no haya disfrutado La actual generación Yo estoy muy contento He disfrutado de muchísimos juegos De lo que estoy decepcionado No es de que no me guste El producto que me han ofrecido Si lo que no me gusta Que me hayan vendido Una cosa que es Irreal Que no existe Un rendimiento Que no existe Unas características Que no han cumplido Con su palabra Y ahora Que me vayan a sacar Modelos Pro Lo cual me demuestra Que mi discurso Nunca estuvo Desacertado Tengo vídeos En el canal Donde hablaba de esto Y mucha gente Me decía Mentira No sé qué Eso que estás diciendo No se sostiene Cuando yo hablaba De una generación precipitada ¿Os acordáis de esos vídeos? Os recomiendo Que los veáis Donde yo ya Estaba viendo Todo esto que está sucediendo Ya lo estaba preveyendo Nostra Pelus lo dijo Nostra Pelus lo dijo Generación precipitada Van a venir las Pro Y son las que van a cumplir Lo que están diciendo Que cumplirán las actuales Que no van a cumplir nada Y así se dijo Ni 4K Ni 120 frames Y mucho menos 8K Vamos a tener seguramente Una Playstation 5 Pro A finales de este año Primero es el que viene Vamos a tener seguramente A Xbox haciendo lo mismo Y Nintendo Que no lanza la Switch 2 Hasta 2030 2030 ¿Os imagináis? Madre mía con Nintendo Lo de Nintendo Lo de Nintendo Cuidado eh Lo de Nintendo Lo de Nintendo Cuidado macho En fin Dejenme aquí abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan al respecto Disculpen Voy a cambiar la sección De miembros muy prontito Por favor Háganse miembros Apoyen el canal Y en la próxima lista Salís ahí todo el mundo Muchísimas gracias por el apoyo ¿Qué opináis De esta generación de paja Como yo la apodo? ¿Qué opináis sobre ella? Sinceramente ¿Creéis que se nos está vendiendo Un humo Que los usuarios No merecemos? ¿Creéis que Nos van a ofrecer en la pro Lo que tienen que haber ofrecido En las anteriores? Una generación que fue Demasiado precipitada Deja tu comentario Tu like Suscríbete Comparte Activa la campanita Si quieres estar al tanto De próximos vídeos Y como siempre digo Por aquí te dejo otro vídeo Para ver Por aquí te dejo Los botoncitos de suscribirte En primera línea de descripción Tienes un link en Eva Juegos digitales Muy baratitos Y Ya se me ha pasado la afonía Nos vemos En la próxima entrega De Behind The Games The Games The Games Gracias.